¿Qué es la muestra de la muestra fotográfica? Estamos en la Galería Cultural del Centro Cultura Ricardo Palma, en Miraflores. Porque acá está la muestra fotográfica que he estado organizando. Y bueno, la muestra fotográfica de Bladis Alvarado, Eduardo Firoce y Ricardo Lluy. ¿Puedes bajar un poquito las escaleras? Ya, bajamos. ¿Que tú has sido el curador de esta muestra? Sí, he estado haciendo el trabajo de curaduría. Y bueno, venía de la investigación que había estado haciendo hace algún tiempo sobre este tema, salas de cine. Pero está enfocado de un modo distinto al del libro que salió a fines del año pasado. Porque me han contado que tú has publicado el libro más bonito del 2007. ¿2007 o 2008? Gracias, 2007. No creo que es más bonito, pero bueno, yo lo encuentro bonito porque es mi libro. Entonces, ¿es tu primer trabajo como curador? Sí, sí. O sea, yo tampoco diría que soy un curador. ¿Se basa en la investigación que has hecho por el día? Claro, he hecho el trabajo de curaduría, ¿no? Pero no diría que soy un curador porque, no sé, es como decir que, por hacer una comparación, no sé si adecuada, pero como que alguien es un goleador por hacer un gol. O sea, ¿entiendes? Bueno, entonces, ¿pero piensa seguir haciendo estas cosas? A ver, me parece que es un trabajo interesante. Es monstruo. Si se da la oportunidad, tengo alguna idea, algún proyecto por ahí para intentar hacer eso, pero me parece bacán. ¿Y en qué se basa la muestra? Mira, básicamente empezó con un archivo que encontré durante la investigación, un archivo fotográfico de fachadas de salas de cine limeñas, que fueron todas registradas a fines de los años 50, por un señor que se llamaba Antar Yabomoti. Entonces, este señor, que no era fotógrafo, era un aficionado, agarró y hizo un registro increíble de cerca de 200 fotografías de los cines. Entonces, cuando encontré esto en el libro, aparecieron más o menos 25 o 30 fotografías. Pero era prácticamente el 10% del total del archivo, 10 o 15%. Entonces, por eso fue que hice este proyecto con los fotógrafos que te mencionaba, para mostrar el archivo Yabomoti, pero a generar un archivo nuevo, un archivo reciente. Entonces, las fotografías de los mismos cines que han sido tomadas en mayo de este año, y lo que se está presentando es la fotografía antiva a un lado y la fotografía a un lado. ¡No! ¿En verdad? Sí. Mira, entonces, por favor, que es el cine Alcázar, ¿no? El cine Alcázar. ¿En qué año? Vino entre 1956 y 1960. Entonces, debe ser, el Alcázar es del 58, esta fotografía debe ser del 50, perdón, el Alcázar es del 60, debe ser del 1960. ¿Y qué es el McDonald's? Mira, y esto ya que es algo, ahora te pasas la bicicleta con el dolo, te atropeña, te atropeña, te atropeña, te atropeña, te atropeña, te atropeña. Y esta es, bueno, la vista actual. Esta es el Alcázar ahora, claro, donde se pasa su bicicleta mueres. Como hablamos la otra vez, todos los cines, no sé si es, o sea, comerciales o de barrio, ahora son multicines o iglesias o lo que sea. O cines por porno. En el centro, sobre todo, son cines pornos. Y lo que ha pasado, bueno, el Alcázar, el caso del Alcázar, no es otra formación. El Alcázar murió. Lo demolieron y construyeron el cineplaneta Alcázar, ¿no? Pero ese cine estuvo así justo antes que lo convertieron en multicines. Sí. ¿Sabes cuándo fue esto? En el 2000. Del tránsito para el 2000, 2001. ¿Eso estuvo hasta el 2000? Sí. Sí, con esta. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo que clarísimo, cuando estaba estudiando arquitectura, te veía en la Ritchie, me acuerdo haber hecho, nos sacaron un trabajo de Lobo de Gutiérrez, e hice una maqueta ambiciaza de El Cid Alcázar. Pero me acuerdo del perfil curvo que parece un piano. Este, pero sí, estaba. O sea, estaba hasta ahora, estaba hasta ahora un... Toda esa parte de creación de cine es Miraflores. Vamos a tener que chequear. Bueno, ese es el Teatro Marzano, que antes era... Monólogos de la Vagina. Ah, siempre fue el Teatro Marzano. Sí, siempre fue el Teatro Marzano. Pero durante mucho tiempo proyectó cine. O sea, muchísimo tiempo. Funciona como teatro en los últimos 10 años, 20 años, un poquito más, tal vez desde que lo tiene... Catón. Catón. Pero no se llamaba Teatro Marzano. Era el cine Marzano. Sí, llamaba Marzano, el cine Marzano. Ah, se llamaba Marzano. Pero era un cine. O sea, si tú entras a la revista cartelera en los 70, aparece el Marzano al costado del Cine Colina, el Cine Pacífico. Lindo McDonough, junto al Pacífico, que ha sido relanzado, bueno, hace un par de años. Guau, esto siempre me transporta a mi niñez. Aunque que años... Claro, todas las fotografías son de fines de los 50. Todas las fotografías... ¿Qué significa circa? Circa... Quiere decir que tú tienes un cartel. Por ejemplo, circa 1950, quiere decir que puede ser un par de años antes, un par de años después. Es una referencia cronológica. Si tú tienes una fotografía antigua y no sabes exactamente la fecha, pero tienes una referencia aproximada. Y esto es el Palatino, o lo que era el Palatino, nacían fiestas Charles Brunson. El casino. Que antes fue... El cine sanitario. Y oído... Mire, por ejemplo, este tipo de fotografías es la que... La muestra se llama Presencias Indadvertidas, Ausencias Evidentes. Entonces, cuando menciono... O sea, al título menciono el término Presencias Indadvertidas, me refiero a este tipo de casos. Los cines ahora en Lima, o sea, están transformados o modificados por otros usos, que la presencia de las salas se vuelve, pasa casi inadvertida porque ya no tiene ninguna referencia a lo que fue en su tiempo. O ya no te das cuenta que es un cine. Y para los jóvenes ahora el cine no necesariamente es esa arquitectura, eso no puede ser cualquier... Puede ser, claro, puede ser un multicine que, por ejemplo, como Larcomar. Claro, que no te das cuenta. Yo creo que ha cambiado un montón, que ya el multicine ya no tiene una presencia urbana. O sea, el multi... O sea, si tú dices, a ver, enséñame dónde está el multicine, el VK Larcomar, tú no puedes verlo físicamente. Cosa que sí tenían... O sea, eso es algo que ha cambiado también. Los cines antiguos tenían una presencia urbana importante porque era un edificio de 20 pisos... Perdón, de 20 metros, ¿no? Este, o de... ¿Y eso qué es? ¿Por una inmediatez o simplemente porque se vuelve un fast food más? Lo que pasa es que como ya el edificio, o sea, los multicines están integrados a una oferta mucho más amplia. O sea, tomando el mismo ejemplo de Larcomar, restaurantes, pinball, juegos, tal, 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 tal. Es una atracción más... Este, claro, ya tiene que estar contenido dentro de un complejo comercial y ya pierde esa autonomía que sí tenía la sala de cine como edificio antes, ¿no? ¿Y tú crees que también, de hecho, eso afecta la costumbre de ir al cine como evento social, o no? ¿Sabes qué? Claro, de hecho, que, por ejemplo, antes, si tú tenías en una cartelera, matine, verbo y noche, tú sabías que tenías... Si ya llegabas tarde, ya no la hacías, tenías que esperarte hasta el siguiente turno, que era dos horas después. En cambio, si, por ejemplo, tú sales de alguna reunión a las seis de la tarde, sabes qué más haces por Larcomar y no tiene ni que ver la obra, o te puedes ir al cineplante de Alcázar y ves lo que más te ocurre y encuentras algo siempre. Está diseñado para comerse o comerse en cualquier momento. Esto es... ¡Ah, guau! Yo escuché que... ¿Aquí presentaste tu libro? Sí, este teatro es hermoso. Eso es el británico. ¿Tú presentaste tu libro aquí? Acá, en el británico. ¿Y antes cómo era? Y era el Cinexcensior de Miraflores. El británico lo... O sea, el teatro está por adentro, está súper bien implementado. Está monstruo. O sea, ese es uno de los casos en los que un antiguo cine ha sido recuperado y para un uso chévere, ¿no? O sea, por un uso que por lo menos hace que el edificio, el cine, siga siendo, siga teniendo relación con su uso antiguo. Antes era un cine, no era un teatro, o sea... Pero se ha recuperado, pero ha sido absolutamente modificado en su estructura, ¿no? No, no, no. Al contrario. Han respetado muchísimo la estructura original del proyecto. Han hecho modificaciones para mejor. O sea, el teatro ha mejorado, ha elevado un poco la altura del techo, han puesto implementaciones técnicas. ¿Cómo es un arquitecto? O sea, cuando eres arquitecto, ¿cómo denominas, ponte claro, el cine lo han encontrado, me imagino, menos, no sé cómo decirlo, moderno que ahora? ¿Cómo se definen esos cambios que le hacen para que esté un tipo más... más nuevito? Claro, lo que pasa es que también el teatro, que el británico que habíamos visto, está así desde el 2004. O sea, pero el británico como institución lo tiene ya desde años anteriores. Entonces no lo encontraron cayéndose en pedazos. Ah, claro. Siempre lo mantenían bien, pero ahora desde la última modificación está de verdad ya bien bajando. Está monstruoso, me parece uno de los teatro. Teatro Canut. Sí. Y teatro Canut, ¿no ha variado mucho? No, ese es uno de los casos que no ha variado mucho. ¿Y a qué se debe? Porque sigue funcionando, o porque tiene un uso continuo, que es el de teatro. Entonces los cambios más fuertes se dan cuando el cine ha sido abandonado. Entonces se cae en pedazos. O por ejemplo, cuando se transforma en un ritmo, en un casino, también lo cambian mal. O sea, maleadamente, ¿no? Esta pared vacía. Este es el cine de la Anciopra. ¿Dónde queda esto? En el Girón Dante, que es una paralela a la Vía Presa. Acá no más en Surquíbe. Entonces, cuando te decía lo de presencias en las latidas, ausencias evidentes. Ah, ya sabes qué es la ausencia, claro. En este caso, una ausencia resulta mucho más evidente que la presencia de un cine, ¿no? ¿Y por qué se lo bajan? Seguramente van a construir algo. Van a construir algo. ¿Nuestras leyes o algo consideran como patrimonio cultural una sala de cine clásica o no? Hay algunas que sí. Por ejemplo, el Colón o el Metro, porque están en el entorno de la Plaza San Martín. ¿Solo por eso? Porque están dentro de la Plaza. Porque la Plaza es considerada un monumento histórico. La Plaza como conjunto y todo eso alrededor, los portales, la Plaza San Martín, el Colón. Entonces, uno de los objetivos con el libro y con esta exposición del proyecto que dura el próximo año con esto de las salas de cine, es que en el 2009 hacer una propuesta para que por lo menos 10 de estas salas sean consideradas monumento histórico, patrimonio de la ciudad para tener la certeza de que no van a ser demolidas, ¿no? Porque desde que he estado haciendo la investigación con el tema del 2002, están desaparecidos, o sea, como estas, hay varias cosas. Eso debe ser muy triste, de hecho. Sí, no, han desaparecido un montón. ¿Cuál es el proyecto que hiciste que dura hasta el 2010? No, hasta, bueno, en teoría hasta el 2009, que es la primera parte del libro, la segunda parte que se instala, pues son cosas distintas. El libro es la revisión histórica, desde el fin del 2019 hasta ahora, los datos, la información. Esto es algo que ve el panorama solamente actual. O sea, ya no hay un trabajo de datos o de información histórica. Y como te decía, la intención final de este proyecto global es presentar una propuesta para que, como te decía, alguna, o sea, si al menos 5 o algunas salas más son consideradas patrimonio, salas importantes como el Tauro, como el Central, como el Tango, no pueden ser consideradas patrimonio, y tenemos la certeza que no van a ser demolidas, porque sería monstruos. Porque ahora cualquier constructora la compra y lo mueve, y nadie puede ser nada. Vamos a ver tres salas más para que la gente se anime a ver todo lo demás, que hay un montón, en verdad, hay otro salón allá. A ver, tú dime, ¿cuál es el tema? Vamos a ver la victoria. Vamos. Ya, está en el otro lado. Toda la parte de la gente. Invita a la gente que en el Ojo Ajeno está... Sí, en el Ojo Ajeno, o sea, acá en la que te voy a recorrer Palma, donde estamos paseando, está 12 distritos. Lo que hemos visto por ese lado es lo de Miraflores, Barranco. En esta sala central están los distritos como Vuelos Libres, Jesús María, Breña. Y en esta sala, eso es un recorrido de sur a norte, y en esta sala está todo lo que es la victoria y el ritmo. Y en el Ojo Ajeno, en la galería del centro de la imagen, están todos los cines, las salas que están en el cercado del limón. El Ojo Ajeno está en media cuadra, está en 28 de julio con reducto, a media cuadra. A media cuadra, claro. Y por ejemplo, lo que pasa, a diferencia de las salas que estamos viendo acá, lo que pasa con las salas en el cercado es que muchas de ellas funcionan como cines por ejemplo, ¿no? Que en realidad, o sea, el uso, más allá, o sea, más allá de ser cuestionable, el género porno como género. Es un género más. Es un género como cine de acción, cine bélico, no sé, drama pornográfico. Pero el cine porno lleva a que hagan otras actividades. Claro, o sea, digamos, lo cuestionable no es el género en sí, porque el porno es un género más y es paja, ¿verdad? Pero, o sea, lo cuestionable, que sí puede, lo que sí puede ser cuestionable es que en las salas hay delincuencia o hay insalubridad, etcétera, etcétera. Y no hay ningún tipo de legislación para frenar eso, ¿no? O sea, nadie se caliza. Lo de teoría lo hace la municipalidad y cada cierto tiempo cierran los cines pornos, ponen un literario que dice cierre, clausura, clausura definitiva. Y a la semana siguiente vuelve a funcionar. Bajan mis billetes. Es definitiva, durante una semana. ¿Qué nos quieres enseñar? ¿Tres salas más? Ya, mira, este edictico de acá es monstruo. Este de acá. Esta es una, la de la izquierda es una fotografía de Iacomoti, que es el señor que hizo este archivo en los años cincuentas del cine El Porvenir, que está en la plaza El Porvenir, en la victoria. ¿Qué película están pasando ahí? Bajana. Y historias de la radio. O sea, a fines de los cincuenta. Y esta fotografía es de Gladys Alvarado. ¡Wow! Este... ¿Cómo estaba hablando hace medio minuto? En verdad, esto tiene que permanecer siendo algo así, no una edificación. Ahora esto sí, ¿no? Y lo venden todo ahí. Mira, acá hay una persona. Claro. O sea, no sé, que midió un metro setenta, setenta y cinco, y mira cuánto midió el cine. No sé, es un súper, súper cincuentazo. Sí. Y hay otro, hay otro tipo, un par más que me decían, ¿no? ¿Y la arquitectura de los cines obedece a una influencia europea? O sea, básicamente lo que sucedía acá eran referencias que se tomaban de las salas de cine en Europa y en Estados Unidos. Entonces, hablando de estas salas grandes. Claro. Bueno, y obviamente el esquema de multicines, los primeros multicines de la historia, se dieron a fines de los setentas en Europa, ¿de acuerdo? Pero, digamos, ¿la arquitectura de los cines europeos y americanos era similar? O sea, ¿la presentación de la fachada, por ejemplo? Eran básicamente los mismos estilos arquitectónicos, ¿no? O sea, porque también la similitud de estilos se daba en Europa, en Estados Unidos, cuando se podía hablar un poco más claramente de estilos arquitectónicos. O sea, a mediados del siglo XX tú podías hablar de arquitectura moderna, que básicamente no es un estilo, es una tendencia arquitectónica. ¿Y no se puede hablar de eso ahora? Es que ahora todo es mucho más mezcla de muchas cosas, ¿entiendes? Por ejemplo, si yo te digo ya, en la primera mitad del siglo XX en Lima, había neocolonial, lardecó, buque, y a mediados de los cincuentes llegaba la arquitectura moderna. Pero tratar, ahí como que las cosas estaban un poquito más ordenadas, estilísticamente y en general en la ciudad. Pero si tú intentas hablar ahora estilos arquitectónicos tan definidos como entonces, va a ser imposible, donde todo está como que he hecho una champaña. ¿Qué hay por acá? Este, mira, este, este díptico de acá, estos dos de acá, este es el cine de odio, que estaba en la victoria. ¿No había escuchado ese cine? Un ángel sin pudor. Sí. ¿Y ahora es? Y ahora es, nada. Es un grifo. Es un vacío. Es una ausencia. ¿Y esto de hecho es la pared? Esta es la pared del... Uno de los límites, los dos límites del cine, ¿no? De lo que era el cine. Este, mira, este de acá pobrecito también. El Metropolitan. Este sí es muy conocido. Este está en Jironiquitos. Sí, es conocido. O sea, sí es conocido. Y ahora es conocido por los padres que piden dinero para que la gente pare de sufrir. Pero el cine está que sufre, mira cómo está. O sea, está que se... Está todo roido. Todo roido. Que se descascara. ¿Y hay una posibilidad que cuando uno no mantiene un cine se vuelve un predio inevitable, se dice? ¿O no? ¿O de ninguna manera se puede derrumbar? ¿Que se pueda caer? Ajá. ¿Que se caiga solo? Sí. Hay algunos casos de cine que se está prácticamente cayendo solo, ¿no? Hay uno... Mira, el de acá, no sé si quieres ver. Es una mini clase de arquitectura con... Sí. Pero el cine de Elicias, que está por acá... No, hay el delicias en el centro de Barrios Altos. O sea, pero... El delicias está en el centro de la imagen. ¿Hay casos? Sí, sí. O sea, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Este, los cines, por ejemplo, te iba a mencionar el cine de Elicias que está en Barrios Altos, ¿no? Delicias. Delicias. Delicias, se llama cine de Elicias. ¿Y ahora qué es? Este, ahora es solamente un terreno abandonado. O sea, está el edificio que está acá, que se cae literalmente en pedazos. Pero, por ejemplo, lo que sucede es que los cines de zonas como Barrios Altos, este, tienen más posibilidades de no ser demolidos. Porque su terreno, su ubicación, tiene tan posibilidades de usos, tan pocas posibilidades de usos comerciales o de usos, este, alternos. Que simplemente se quedan ahí como paralizados en el tiempo. En cambio, los cines que están cerca de una avenida o que están cerca de un lugar que sí tiene posibilidades de explotarlo, precisamente, son los que van a ser demolidos pronto, ¿no? ¿Qué más me quieres enseñar para finalizar? Ya, te enseño esta última, mira. Ya. La también es paja. Este es el cine Castillo, que está en, en Barrio, eh, no, en San Martín del Porto. Este es el cine Castillo. Y ahora es? Y ahora es, está el cine todavía, ¿no? Está el edificio, pero está totalmente, esta es una fotografía de Eduardo Girose. ¿Qué hay dentro del cine ahora? Mira, está cerrado, está en venta. Está, por acá, está, por acá, le diría que dice alquilo, alquilo, vendo, no sé qué. Este es el año del cambio, ¿no? Sí. Entonces, como te contaba, esta foto es de Eddie, hay otras de Gladys, de Ricardo Olloy, este, y lo que pasa, este es un caso similar también. Como la localización del edificio, como la localización del edificio, la ubicación tiene ya pocas posibilidades de ser utilizado en otra cosa. O sea, el edificio va a estar ahí un buen tiempo. Y cuando uno logra entrar a esos lugares, o sea, cuando uno logra entrar a esos lugares, tú entras y es como una cápsula del tiempo. Claro. O sea, está cerrado, pero como ya nadie entra, encuentras, puedes encontrar, este, a mí me ha pasado que puedes encontrar, este, volantes de promoción de hace 30 años. Bueno, ¿sí? ¿Y los cines de los hatos? Algunas cosas. Todo lo que he encontrado durante la investigación, lo tengo a los hatos. Y, por ejemplo, si quisiéramos entrar a este cine mañana, o la próxima semana, ¿cuál sería el procedimiento formal? Ya, o sea, el procedimiento formal es ir, tocar la puerta y ver quién está ahí. Y que te deje entrar y que le digas, oh, la que está... O sea, de verdad, ese es el único procedimiento que yo encontré para la investigación, o sea, ir al cine, tocar la puerta... ¿Con cuántos cines? O sea, un montón, un montón. ¿Tu libro contiene cuántos cines? Ah, en el libro que salió el año pasado. Porque tú has ido a varias salas. A varias, a varias. Pero he intentado que estén casi todas las salas de cine alimeñas. Obviamente hay algunas que no están ya por una cuestión de espacio. Pero si tú te refieres a las que yo ya he podido entrar, he entrado a varias, he entrado bastantes, no a todas, para nada. Porque, como te digo, muchas veces uno toca la puerta para empezar, o no te abren, o si te abren y te botan, o si tú logras hablar con alguien, ya le explicas el rollo que está haciendo esto, y de repente toca a alguien que te entiende o a buena gente y te deja entrar. Pero, entonces, ahí es cuando ya puedes ver lo que ha pasado adentro. Bueno, Víctor, invita a la gente que te está viendo, que no es poca, a que venga a esta muestra. Sí, oye, tu blog está cada vez más... No me margulé. ¿Desde cuándo va a estar esto acá? Eh, mira, está desde el miércoles, o sea, desde ayer, desde el 9 de julio. ¿No me invitaste a la inauguración? Sí, te mandé la invitación. Ya, desde el 9 de julio, acá en el Centro Cultural Ricardo Palma, en la Galería Raúl Porras de la Mechea, que está en Larco, Comenaví y San Vía Cuadra. Y acá va a estar hasta el 27 de julio, o sea, dos semanas y un poquito más. Y en el centro de la imagen, que está el 28 de julio, en la Galería del Ojo Geno, va a estar hasta el 12 de agosto. Y, bueno, acá, como les contaba, hay salas de muchos distritos, de 12 distritos limeños, y en el Ojo Geno están las salas, los edificios, los dípticos, de los cines que estaban en el cercado de Lima. O sea, son dos exposiciones diferentes, hay cosas diferentes en las dos salas. Listo, muchísimas gracias, Víctor. Gracias a ti, Víctor.